Paloma mía de anidas, en los huecos de la roca, déjame ver tu figura, déjame oír tu voz. Paloma mía de anidas, en los huecos de la roca, déjame ver tu figura, déjame ver tu voz. Paloma mía de anidas, en los huecos de la roca, déjame ver tu voz. Paloma mía de anidas, en los huecos de la roca. Paloma mía de anidas, en los huecos de la roca.